hola que tal amigos los saludos amigo yogui de dj yogui mchmen y sean bienvenidos a un vídeo más dice que no escuchó medio metro la porra te saluda ahora el medio metro vámonos con el baile papá no tiene nada de malo tú se baile nada más hemos estado haciendo viajes a todos estados tenemos entregando mercancía entre ellas pantallas iluminación estructuras chisperos efectos especiales programación de luces y varias otras cosas así que en este vídeo les voy a enseñar viajamos manejamos dos días hasta washington hasta el estado de washington allá por searón lo que pasamos varios estados recuerden haciendo varios envíos todo este año para toda la gente que le interese vamos a estar próximamente en lo que viene siendo norte carolina chicago andaremos otra vez en miami y otros estados así que si les interesa algo algo este producto manden su mensaje aquí está el vídeo donde fuimos entregar 24 módulos de pantalla más pantalla por otros lados pero este pedido fue el de washington 24 módulos de pantalla de exterior lista programada enseñamos a los amigos cómo configurar el procesador como usarlo con 24 módulos 18 módulos 12 módulos 6 módulos para próximos eventos dependiendo la cantidad de renta que necesitan y el tamaño así que nos vamos directamente al vídeo mandamos saludos al amigo a los dj fantasma a los hermanos dj fantasma hasta allá hasta washington desde berlinton washington tu amigo yo y dj entertainment disfruten el vídeo ya se lo saben ahí está medio metro la gente te quiere papá échale vámonos así baila el medio metro república sonidero tv a medio metro ya empezó a bailar el medio metro papá échale papá no le van a decir a lupita ándale cuervo ya sea el cuervo y la hermosa estela ya sea con nosotros viene 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 para toda la bandera cumbia mera salidera ándale bocho toda la banda donde del boludo donde del boludo eso nunca los verán en juicio el pique chis hermosa pati y toda la banda que ya no se acompaña viene 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 para toda la bandera cumbia mera sonidera va a costreses la quince la banda burra chepe con pirata de zambanta cerca en peche va allá va acá va allá va acá ándale cacaroto que baila el cacaroto que baila el cacaroto todas la bandera cumbia mera sonidera como chinga el cacaroto todos los infernales ya llegó el gas ochenta y dos todos los destructores del sabor de dicha al pata ándale medio metro eh 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 aviéntale el beso corazón a las cámaras medio metro el beso corazón a las cámaras medio metro a medio metro eh 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 la república sonidera tv controlando llegando controlando coronando papitas grandes divogados todos los malditos pationeros siempre de corazón hoy no más sabroso ya nos acompañan en exclusiva vamos a bailarla el money sonido tomado sonido pirata de corazón y no de ocasión las galzingo la bella de exer tv y papá tv y 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 No nos aventamos Todos nos aventamos 10 horas Sí, estado por estado cada uno Yo como a las 8 de la mañana Lo levanto a él y ya que él maneja Y él maneja en la noche No paramos, por eso se ponió la llanta Algo agarró en el camino Por eso no paramos Una piedrita, a lo mejor del camino que agarró Lo bueno es que por eso cuando bajamos la montaña Porque apenas la habíamos bajado Digo a mi papá Lo bueno porque si no, ahí no se hubiéramos volteado Porque había mucha curva y mucho trailer Aquí ya va casi una case, papá Aquí ya va casi una case, van cinco ¿Por qué no? Van dos que no tienen Y las dos últimas que no tengan A todas las manos voy a poner ahorita menos a las dos últimas Y estas son todas las manos, versión Porque es lo que miré el video, ¿no? Mi papá las cala antes de entregarlas y todo Por eso él siempre cuando le dan los pedidos A ese mismo día empezamos a calarlas y todo Y luego ya ves que va a estar la nueva liga Esa de donde va a jugar toda la liga MX contra los de la MLS Si, yo me la llevo bien entrado ahí atrás Imagínate ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo lo haces con esas estructuras que tengo atrás? Las amarras con cierta eslapa Por ejemplo, aquí no es muy delicado ¿Que se quiebre algo o algo? Ah, no, pues es que como dice mi papá Es que depende de la persona que como las cuida Porque como ahorita miré que las ponemos del piso No, no le pasa nada Se está agarrando de atrás Pero ahorita que le ponemos la barra La barra ¿Le ponemos aquí así? Ah, no No, no Si hay un tapetito que tengo es donde sentar Sí, puede que está ¿Cuántos cases caben aquí para como unos, dos, tres cases? ¿Unos, tres cases aquí caben? ¿Los, cuatro? ¿Sí caben los cuatro aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo andando todo el camino? ¿Y tú te estáis diciendo eso? Es que tú decís el carajío, man ¿Que le des para California, no hay pedo, verdad? ¿Qué? ¿Y una vez? ¿No le caro mi boleto? Y no te lo paguen Chau ¿A poco si estoy bien mamado mi compa Froe? Si quieren, con ese tomado como yo, compren una pantalla Ya me da el número 6 Y de la viapata bien flaco De pura pantalla que sube No es nada para que vachen como está el peor Como dice mi papá, ponle 3 pesos Yo voy pero soy el plan Yo voy pero soy el manso A lo mejor es para camisas negras Eso es, poco Ahjala, agárralo Gárralo Agárrala, agárralo Tenga, acá ¿Vale? Tenga, paragu ¿Para que? ¿Para que? Si, ¿Era para que? 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 que está el máximo de ahí todo le dicen el centenario ya saben que no tenemos corbete tenemos un camarón es que yo no les iba a decir pero les voy a decir porque mis fans no quieren que les diga pero yo sí les quiero decir para que mis fans que sí quieren saber yo sí les voy a decir pero es que por ahí estaban diciendo que yo andaba tomando pero es que no saben por qué cómo van a andar hablando mal de mí si yo siempre les digo todo ustedes como mis fans no se lo crean ustedes me tienen que apoyar a mí suéltale Fabi Javachi para Javivi ¿por qué le dices Javivi? Javivi me agrada ¿de qué? él es inteligente muchísimo lo más conocido como el reque ¿cómo? como el reque reque lo conocido ¿qué está grabando? eh ahí va quedando la pantalla de Javivi el lunes para prender porque si no no vamos a hacer para prender así pasa cuando sucede así pasa cuando sucede pues ya le voy a decir pues ya le voy a decir pues ya le voy a decir ya está en la plaza ya está en la plaza y ves que está en la plaza con mi pie acá abajo ahí está ahí estamos no tiene que ser torrado o ser torrado así como 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 no voy a meter esto no mira me checo yo lo voy a hacer solo mira esto está aquí ves mi pie no lo agarras ok ves mi pie yo con mi pie roligo agarro la mano agarro la mano y salió que tú eres agarro la mano agarra agarro la mano y habashi jajibbi agarro la mano te pongo el kibuz una vez o no si si ya ya dale ba dale y dale dale y yo recuerdo mi apagüe aquí ahora vamos a poner 1 2 creo si es grande son 12 para arriba y si son 12 y abajo 2 son 14 no para no pega no pega no pega no pega no pega no pega ahi esta ya este pano de aqui no va a quedar por mi se acuerdan echa el que sigue este si no va a quedar ah no pues que si echame otro pano para acá ahorita vemos bueno pues amigos aqui quedo una pantalla de 24 modulos del amigo Gofe de sonido este fantasma de aqui de Washington de Burlington Washington ahorita nomas tenemos 8 barras de arriba en total van a ser 12 barras de arriba para hacer los 24 modulos va a haber dos opciones de hacerlo este que viene siendo 12 arriba y 12 abajo o puedes dividirlo en 12 y 12 en dos diferentes pantallas ahora en esta ocasión andamos usando 24 modulos andamos haciendo por cada extensión corremos 4 extensiones 6 modulos 1 abre 6 modulos segundo abre 6 modulos tercer abre 6 modulos 4 abre ahora voy a enseñar como fue que configure los 24 modulos con este procesador de aqui aqui esta la computadora que se le obsequio al amigo Gofe y aqui ya tenemos lo que viene siendo el programa no va a estar el programa no va a estar es para poder hacer la configuracion que necesites aqui esta lo que viene siendo nuestra sending card que es la del procesador que manda la señal a cada pano que esta en la pantalla esta se le llama el receiving card el receiving card es la que recibe toda la informacion en cada modulo de pantalla como pueden ver ahi tenemos un modulo quitado para ahorita mostrarles y la tercera viene siendo el indicador de la temperatura de cada modulo aqui esta en verde que esta buena la señal aqui esta en verde buena la señal y la temperatura en verde que dice que no esta caliente ahora venganse por aca Jose por este lado vamos a enseñarles esto es lo que mide un modulo cada modulo mide esto que es un paseito de 18 pulgadas asi por este 3 pies y medio de al lo que viene siendo entonces por aca atras por aca atras por aca atras vamos a enseñar aca tenemos lo que viene siendo el total de 24 modulos una chulada bien bonita esta pantalla se corre una corriente principal por 6 modulos ya llegamos a los 6 modulos y corremos lo que viene siendo la segunda corriente para los otros 6 modulos y ahi hacemos 24 aqui mismo son 6 hacia abajo como pueden ver otra extensión para los otros 6 modulos y alla la cuarta extensión para los otros 6 modulos ahora lo que viene siendo la señal con este procesador andamos usando dos señales de cat5 aqui esta la primera señal para 12 modulos arriba y tenemos aca el otro cat5 para la segunda señal para 12 modulos por la parte de abajo y hacer la configuracion en total de 24 modulos aqui ahorita es lo que se ve ya la tenemos configurada y ahorita yo le voy a enseñar al amigo jorge como puede hacer solamente 18 modulos como puede hacer solamente 12 modulos o solamente 6 modulos de cabina dependiendo lo que el amigo fantasma jorge quiera usar en su pantalla hasta ahorita como ve todo jorge todo muy bien nos esta explicando muy bien el jorge digo que no se tiene que ir hasta que nos explique bien pero no hasta eso que se esta tomando bien el tiempo nos esta enseñando paso por paso como hacer este cada paso para la pantalla para que funcione bien en el evento asi es que muy bien trabajo ahorita voy a empezar a enseñarles lo que son numeros para configuraciones y de donde empezar y acabar una configuracion para el dia de mañana que el quiera hacer una tengo una idea de como trabaja lo que viene siendo el sistema de nova star que viene siendo la tarjeta la que manda la señal del procesador y cada módulo de estos tiene una tarjeta dentro de receiving la que recibe la información cada módulo recibe la información y cuando nosotros la mandamos la distribuimos en lo que viene siendo el total de 24 módulos en este caso eso ahi esta pantalla P3.9 de exterior resistente a la lava pura chulada ahora como esta amigos lo mas quiero decirle pues al jorge a través de este video pues para que toda la gente que lo sigue vean que pues el camarada si cumple se te enseña como instalar todos los panales los cables yo me imagino todo lo que la gente te compra a todos tus clientes pase y les enseña pues para que ellos también les rindan lo que están comprando contigo y en esta ocasión no es ninguna decepción gracias a a Yogi y a sus chavalos que vinieron desde Texas hasta Washington State a traernos esta pantalla y muchas gracias otra vez muchas gracias muchas gracias por todo gracias Ro este hay poquitos tips que pueda con el tiempo que hay pero ya como configurar si ya nos echaron la mano para la configuración como está el programa como echar los efectos incluso me regaló varios efectos para la pantalla así que ya así que raza pues llamen a Yogi pues se ocupan algo 100% recomendado muchas gracias pues aquí desde Washington con Tam y Levada y este pues gracias por este por la confianza y pues aquí está ya veinticuatro módulos de pantalla con el DJ Fantasma para que todos se te entera grupos o lo que quieran una pantalla de veinticuatro módulos que no cualquiera trae así que gracias y hasta dale provecho dale mi gracias eh medio metro dice que no escucho medio metro la porra te saluda órale medio metro vámonos con es baile papá no tiene nada de malo tu se baile y nada más y nada más